Música Bueno señores, los portachuelos dicen todo legal La verdad que nos sentimos felices los portacholeños Yo como presidente del automovilismo del portachuelos en esta actividad Música Música 4x4 Música Música Y como ven Don Marco el primero El representante de los portachuelos no tiene miedo alguno Esta es la quebrada que nos espera Música Puro biche Música 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 Música